¡Suscríbete al canal! Para llegar al 56, primero que todo tienen que salir de Calphion, de las zonas de Calphion, con 110 mínimo de AP. 120 sería lo ideal, o más, obviamente. Y después nos venimos aquí a la derecha de Heidel. Todo el mundo conoce Heidel, ¿verdad? A la derecha de Heidel está lo que es la zona de media. Aquí vamos a subir rapidísimo al 56. Con 120 daños ustedes pueden venir a matar aquí a manes. Van a matar bastante bien. Estos bichos mueren facilísimo, dan experiencia, un poquito de dinero, no mucho. Pueden venir a esta zona, dan más dinero, los bichos son más pesados. ¡Snape! Pero un momento. Si dice 80-100 y este dice 80-100, ¿pero deberían de aguantar lo mismo o no? Les juro que por experiencia estos aguantan más. No tengo la menor idea por qué, pero bueno. Algún día le preguntaremos al jefe y nos dirá tal vez. Bueno, luego, si ustedes tienen mucho AP, porque se armaron biencísimo antes de llegar al nivel 50, pues pueden venir a esta zona y aquí van a ganar mucho más de todo. Dinero, skill points, experiencia, de todo, de todo. Aquí les van a dar de todo. ¿Les recomiendo estas zonas? Eh... sí. Si no quieres la joyería de Azula, si dices, pues yo me voy a comprar todas las joyerías directamente en el market, ya tengo dinero, o no sé, o yo estoy armado, pues sí. Si no, pues no, no. Prefiero esta zona de acá para la gente nueva, ya que aquí van a sacar la joyería de Azula. ¿Qué es la joyería de Azula? Pues acá les pongo un video en el primer comentario también, pues revíselo para que sepan que es la joyería de Azula y dónde sacarla. Aquí se saca una de las partes, eso se los adelanto nada más. Y pueden sacar dinero, pueden sacar experiencia, pueden sacar blackstone, pueden sacar libros y de todo. Entonces, esta zona es bastante buena para la gente. Nivel 50, 51, 52, con 120 de AP, matan rapidísimo aquí. Y, bueno, van consiguiendo la joyería para equiparse, para después del nivel 56 no se les haga tan difícil subir de nivel, porque ya después del nivel 56, lo ideal es tener 170 de AP. Sí, bastantito, ¿verdad? Bastantito para la gente nueva. Pues nada, ahí se van equipando con la joyería de Azula y se la juegan. Ahora, si ustedes son un poquito más experimentados, ya tienen su equipo bastante armado, ¿verdad? Tienen defensa y todo eso, se pueden venir a la zona de bashings, aquí, que piden 100 de AP, no piden casi nada. Los bichos pegan un poquito más duro, pero, bueno, suben de nivel más rápido. Ahora sí, son sumamente más experimentados, pueden venir, como hago yo, aquí a Fogans. Yo me vengo aquí al nivel 54 y al 57 llego rapidísimo. Ahora, cosas que tienen que recordar es activarse todos los buffos que puedan. Buffos de villa, buffos de campana, buffos de libro, buffos de scroll, buffos de la Y, estos de la Y que te dan, hay unos buffos que, digamos, este se lo dan para todos los personajes. Este es del 200%, buenísimo. Luego, estos otros son para los personajes de nivel 55 o inferior, por ahí. Entonces, bueno, simplemente, si ustedes tienen esos personajes, se pueden ayudar con estos buffitos y subir mucho más rápido al 56. Por eso, no es tan importante ir a las prisas aquí, ¿verdad? Sino ir a la prisa, pero ir sacando también la joyería para irse equipando un poquito más, teniendo más AP. Entre más AP, más rápido matan y, bueno, efecto bola de nieve. Y nada, muchachos, espero que este video les haya gustado, espero que les haya servido. Les recuerdo que el siguiente video es como llegar del 56 al 59, lo más rápido posible, lo mejor posible, la mejor zona y de explicar por qué. Entonces, por acá les dejo el video, en caso de que ya lo haya subido, también en el primer comentario, para que le echen un ojito del 56 al 59. Y nada, muchachos, gracias por ver este video, espero que se suscriban a mi canal y nos vemos en el siguiente video o directo. Bye, bye. ¡Gracias!